Antonio. Antonio, cuéntame, ¿qué fue lo que le pasó a usted? Es una cosa que hace, yo trabaja ahí, toda la noche. ¿Dónde? Ahí, aquí mismo, aquí mismo, en San Felipe. ¿En San Felipe usted trabaja? Sí. Serena de noche. ¿Y usted serena aquí de noche? Sí. ¿Y qué fue lo que le pasó a una vez esta noche? Dos policías, cuatro policías vinieron a atacar a mí. ¿En qué andaban ellos? Cuatro policías aganchados. Uno que no me voy más lado ahí. Uno que no me voy más lado ahí. Dos motococos para los motores ahí. ¿Ellos andaban en los motores de la policía? Sí. ¿Y las ropas cómo ellos andaban? La ropa de cosas ahí. ¿A mí más ropa de la policía? Sí, a mí más ropa de la policía. Sí. Entonces, cuando ellos se acercan a usted, ¿qué le dicen a ellos? Ya decían a mí, por yo, 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 por yo. Sí. ¿Y qué le decían a mí? Dos y el de los motores de la policía. Dos y el de los motores de la policía. y con una pala para mi casa un copete también, un copete te quedé ahí por la misma copeta te vieron a ti entonces tú dices que eran cuatro vestidos de policía sí, cuatro policías enganchados los mismos copetes, y te no cologe o después te no cologe ahí los mismos copetes entonces ellos se apasionaron como a qué hora era más o menos a las dos de la mañana eran las dos de la mañana a las dos de la mañana, yo tenía horas también yo tenía horas ellos solamente te quitaron la copeta sí, quitaron la copeta y te dieron golpe, no te dejaron amarrado no, y puse la esposa con la mano de mí y quitarlo, yo voy para allá con ellos con la esposa ahí yo a diámen, reta diámen que no, que no a diámen no, derrete está bien está bien